El actor mexicano Mauricio Curi, quien personificó al niño canonizado José Sánchez del Río en la película Cristiada, confesó que al leer el guión pensó que era solo un personaje. Curi estuvo en la plaza de San Pedro del Vaticano para la ceremonia en la cual el Papa Francisco declaró santo al niño cristero, el joven de 14 años que fue martirizado en Zaguayo, Michoacán durante el conflicto religioso en México. Poder haber representado a José fue algo personalmente muy especial, porque el niño cuando pasó todo este proceso del martirio tenía 14 años y yo cuando estaba en la filmación también tenía 14 años, entonces siento que ese vínculo que hicimos durante toda la filmación fue muy importante más por el mensaje que transmite de nunca dejar de luchar por sus ideales y de esa fuerza de ser coherente, que siento que es algo que hace falta en México. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en el Vaticano, Notimex.